Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les va? Aquí estamos con el frío, pero miren, apenas un rico pozolito, todavía no le pongo la salsita, el chile, ahí ya lo tengo molido, miren, ahí, y ahorita estoy dejando que se ponga más blandita la carne, para ponerle, aquí tengo los chiles de árbol para hacer la salsita, y voy a picar ahorita el repollo, ya tengo algunas cosas picadas, y pues allá nadomito prendiendo la lumbre, miren, la lumbre de la chimenea, porque la verdad que sí prende mucho, sí nos ayuda mucho ahorita la chimenea con, como va a bajar mucho la temperatura, y sí la verdad que sí nos está ayudando mucho ahorita prendiendo la chimenea, se calienta tan bonito la, la, este, la, la tráila, y calienta hasta allá, bien bonito, entonces, ¿le tuvo frío en la noche, mamá? Sí. Ay, mamá, pobre sí, pero hay bien hartas cobijas, hombre, las calentitas, ¿cuál se calentó, cuál se puso? La que era grandota, pero... Le dio frío de todas maneras, ¿y usted, papá, pasó frío? Sí. ¿También? Sí, dice que no mucho. Ah, ya está, pues. Pero, ¿para qué tenían una puerta cerrada? La habían dejado pues abierta, y si se les alcanza a lo caliente, si se alcanza a calentar, la tráila bien harto. Te digo. Y luego con las cobijas se calienta, ¿sí se calienta uno? Sí. ¿Sí se calienta uno? No, yo no le voy a dejar a... No, no le dejen abierta, como quiera que lo roban, no es como que nos vayamos a violar aquí. Sí, nadie se mete. Si nosotros la dejamos abierta, Vítor y yo. Sí, hija, sí. Vítor y yo la dejamos. Vítor no duerme como con la desabierta. Él, él, ¿no? Siente que la están ahorcando con la puerta abierta. Cerrada. Con la puerta cerrada, digo. Sí. Y siempre. Cuando uno las tiene todas cerradas. Este... Parece que no. No, pero ahorita cerré la de la de esa porque traspasa por el vidrio el frío. Por eso cerré la de allá, la volviste a abrir. No, no la abras porque se traspasa lo frío. Sí. Por el vidrio. Pero pues ahorita... Miren, ahí está Don Vítor. En pura primera. En pura primera. ¿Vas a cortar más? Sí, ahorita voy a ver. No creo que se vaya a ir ahí porque todavía tenía el señor. Os ve. Te traes unos tres tresiecitos. Como que ya nomás va a ser para ahora porque ya... Aquí con el señor este. Por eso. Con el de aquí. ¿A qué es lo que me da? Es ahí en la carretera. Por eso te digo... Con un poquito de dólar. Pues ve. Este... Como que ya en la semana va a estar calientito. Nomás va a ser para ahora y hoy mañana. Ya nomás va a ser para hoy y mañana porque ya nosotros ya se va a estar calientito. Ya ni se va a ocupar prender casi... Va a estar caliente, va a estar calientito. Esa es cuánto es barato. Es de como veinticinco dólares. ¿Traes? ¿Quieres que te dé dinero? ¿Quieres? Dame no porque... A ver cuánto, cuánto da. Ah, aquí está mi bolsa. Ahí está mi bolsa. Ahí, búscala. Pues sí, chicas, aquí estamos. Allí en mi bolsa. Aquí está. ¿Cómo? ¿Quieres ir conmigo? ¿Trae leña? Sí, hombre. Allá, vamos allá para la... Para la Rusia. Póngase la buena. No, sí trae la... Que se ponga la gorra en las orejas. No, en las orejas. Las macetas. Sí, papá. Ay, mi papá. Bueno, chicas, ahorita nos vemos. Nomás que estaba picando aquí, voy a picar. Voy a picar el repollo y ahorita nos vemos. Y este... Ahorita voy a ir Don Vito con mi papá a traer más leña. Mientras esté el pozolito para que coman. Para comer todos, pues estaba... Me traje unos macetones. Grandotes también. Mira qué pesados están. Uh, es también. Pesados. Ya se trajo Don Vito los macetones, chicas. Sí. Ya está. Pero... También te trajiste el bloque? Sí. 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 Ayer me traje unos y ahora pues... Ahora te trajiste otros. Sí. Para comer unas... Un poco las... Un poco las plantitas bonitas de esas... Un poco. Ya se quedó un poco acá. Y sí. Pues miren, chicas. Ya está el pozolito. Rico. Rico pozolito para este frillito. Miren. Quedó. Para chuparse los dedos. La verdad que sí se antojó. Ayer lo tenía este planeado desde la otra semana. Ya te había traído todo. Para hacer este pozolito. Ahorita. Cómo está el clima. Estoy tosiento porque hice la salsa roja. Miren. Para este clima apenas este pozolito. Re bien. Salió muy bueno. Muy, muy bueno. Ahí está la bebé. Ella ya comió. Mira mi muchacha. Usted ya comió mi vieja peneja. Ay, mi pedacito de bombón. Y aquí pues ya tengo el repollito. La cebolla con estos rábanos. Nomás que tenía poquitos. Y ahorita le encargué a Don Vítor que me trajera más. Fue con mi papá a traer leña. Hice esta. Esta salsa macha. Que esa como le dicen. A ver que me salió bien. Para ahorita. Y dije este poquito porque a Don Vítor le gusta el orégano. Y pues ahorita ya vamos a empezar. Arratito a comer. Voy a barrer. Voy a barrer. Y ya llegaron. Ya llegaron de donde andaban. Ahí me toca. Ay, mi toca. Mi papito que te quiero tanto, tanto, tanto. Ya llegaron con los... ¿Fueron a hacer leña a la loma o dónde fueron? A la loma fueron a hacer leña. Hasta ahí se pueden hacer los celotitos. Los mete allí. Sí, allí. Allí se pueden meter. Sí, se pueden ahí mismo meter los celotitos y hacerlos. Re bien. Ahí los traje siete. ¿Siete gotitos? No, ¿siete de estos? Yo pensé que siete gotitos. No, no, sí, no cabe. Son seis cerotitos. Uh, si son seis allí. Allí los dio de meter a palo. Los celotitos sí se hacen allí. Sí, son de cinco. No, son seis. Allí los mete. No, traje otro más. Y se hacen re bien allí con la leñita. No, allí se van a hacer re bien los celotitos. Bueno. Pues ya la comida ya está hecha. Para ahorita, para lo que quieran, les voy a darles a comer. ¿Está bueno, domito, o qué? Está bueno. Apenas para el frillecito, ¿o qué? Apenas, mira, estoy sudando. No, y tú sí, sí te creo. Y a mi papá, pues también ya va a empezar a sudar. No, mi papá no suda tanto. Mi mamá sí. No sé cuánto chile le aventó, pero yo pienso que sí le aventó un poquito de más, ¿o qué? ¿Qué yo? ¿Sí le echó? ¿Sí le pica? ¿Sí se lo está a comer? No, sí. No, es que está bien picoso. No, le sé pues harto. No, media cucharadita. Bueno, pues provechito, dijo Monchito. Ey, ponlos allí. Miren, ya estuvieron los elotitos. Y están re bien. De haber sabido que iban a venir, pues ya ha traído un a mi papá. Pero sí toca de a uno. Pues es que no avisaron. No avisaron, cayeron como para caer. Si no les gusta uno. Miren qué bonito. Si usted nomás quiere uno. Eso, mirenlo para acá. Dale a mi papá. Dale uno a mi mamá. Y aquí que se coman uno. Si tocan, si alcanzamos de uno. No, hambre. No, pero si alcanzamos de uno. Dale uno a la comadre, uno a Jesús y otro a Mili. Y otro me quedo yo y Lupita pues se quedó viendo. Lupita, ¿quieres un elote? No, que ya no quiere. Entonces si nos toca de a uno, miren. Que se anda bien. Ah, yo estoy agarrando. ¿Usted llama? A ver, dame una de esta. ¿Dónde está? No te lo doy una. Siente, se llama para que se coma el el elote. Sí, me aguante. Ay, ahorita se lo doy. Ay, siéntese, llame. O allá. No, ay, siéntese. Deji, nomás denme una salita para dar en el otro. Gracias. Gracias. Ahí está, no agarre la servilleta. Aquí, aquí que hay, un apito es cómalo si quieren. Dice que donde comen unos comen dos o comen cuatro. Aunque sea de pedacito, pero todos, todos alcanzamos. Todos alcanzamos Aunque sea de pedacito Aunque sea de pedacito Ay, no Se lo agarre Ándale porque tú vas a agarrar al niñito Dios Vamos a rezar todo el día este completo Y luego en cada vez Vamos a cantar Pues usted la que sabe cantar Nomás no va a empezar como cuando se lo vea Nomás no va a empezar como aquella vez en la casa Sí, nomás vamos a cantar ¿Sí se acuerda ya? Vamos al portal de Belén Es que usted va a traer y decir Es que se equivoque uno No, pues yo no me voy a rezar Pues me acuerdo pues Fue cuando allá en México Que se soltó la gente Era la primera vez Mira, les voy a contar una historia Allá en México Era la primera vez que mi mamá Pobrecia, mi mamá nunca levantaba al niño Dios con gente Y pues era Ándale con madre, venga para que les diga Nunca Nunca levantaba mi mamá al niño Dios con gente Y ese día Y ese día pues miren la comadre Hagan de cuenta pues que la comadre Ella se puso que a rezar que no Que pues allá como ella donde ella se casó Son buenos para los cantitos Y que ella decía que ella sí sabía cantar No, se soltaba En cada canto se soltaba risa y risa Y no la paraban Nos dijimos ahora sí Me acuerdo que decía Olga Bájame Dios entonces ahora sí Pura risa contigo No, pues es que antes pues no Todavía no me los aprendía bien Y ahora tampoco a veces me olvida Pero pues como quiera que echale ganas Y hay que cantarle a mi Y aquí estoy visitando a mi hermana Como ustedes saben Ustedes saben bien que yo Con todas soy la misma Y con todas me la llevo re bien Y ahorita me tocó estar aquí Porque fui a mi otra hermana Allá con Suji A ver a mis papás Pero no estaban Y Medini que me dijo Que acá estaban Pues ahora estoy aquí Y vengan Si vamos a rezar el rosario Y vamos a levantar el niño Y bendiciones para todas Chicas Y miren Aquí está el niñito Dios Miren Aquí está el niñito Dios Que lo vamos a levantar Ahora era el plan De levantar el niñito Y con las colaciones Ya Rubito la sacó Las colacioncitas Y pues le tocó a la comadre Sin querer queriendo Como dijo el chapulín colorado Le tocó Le tocó el pozolito Y le tocó Levantar el niñito Dios Bueno ahorita las dejamos Un ratito chicas Te ponemos este bendito rosario Para que te hagas presente Aquí en esta familia Aquí con nosotros En cada estante Y en cada momento Señor Jesús Tú sabes Las necesidades de este hogar Hazte presente Señor Jesús En este bonito día Que vamos Que me tocó Estar aquí Arrollando a este niño Señor Jesús Te lo pongo En tus benditas manos Tú conoces Nuestras necesidades Nuestros problemas Señor Jesús Gracias por todo Lo que tú nos das Y por todos los enfermos Del mundo entero Por los que andan En las drogas Señor Por todos esos terremotos Por estos fríos Señor Por la guerra Padre bendito Te los ponemos A todas esas gentes Para que te manifiestes Allí en cada persona Señor Y ponles un buen corazón Señor Jesús Y aquí en este lugar Y aquí con nosotros Con mi hermana Con mis padres Conmigo Te encomiendo Mi familia Que la cubras Con tu sangre bendita Y gracias Señor Por la vida de hoy Y por Estoy aquí Con mi hermana Te doy las gracias Porque me invitó A estar aquí Con ella A quedarme A hacer su levantamiento Del niño Señor Gracias por todo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo No nos doy nuestro Pan de cada día Perdonamos nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén No vas a dar a besar No Dale el beso Sí Este es el último Por una manzana Que se le ha perdido Si llora por una Yo le da dos Si llora por una Yo le da dos Esos mandamientos El vale de Dios Son los mandamientos De la Ley de Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Es que no Don Vito se le pasó Vestilo cuando lo estaba Arrollando No lo había vestido Ahora fue hasta el último Ay Dios mío Ahora va a ser hasta la última Chica Sepa que Bueno y poco No lo vistió Y ahí anda dando el besito No lo viste Esos eran de cuando usted Era madrina De los que le traía Don Víctor de México Nomás que a veces traía De quien sa cuantos Y ya está Este yo le dije No traigas ya más vestiditos Aquí está uno nuevo Mira Y se lo Está re bonito Sí Pero la señora que está lleno orienta Que va a México No trae Sí, sí tiene No trae Los pastores Son los pastores ¿En dónde los pusieron? No que ya no había En Jorroches Yo los bajé Son los que llevábamos Son los que llevábamos A la casa Aquí vienen a ser pastores La gente se los viene De vital No, que ya no había Pero todavía ¿Eh? ¿Quién sabe cuántos Son los pastores Si se están viendo Se los estoy grabando Ah, los pastores Sí Ahorita los pongo Los pastores Ahí nomás A ver A ver Aparece Les pongo Los pastores Acá por detrás Les enfoco Una Miren Para los que no saben Estos son pastores Miren Sí No, yo me acuerdo Que a Melche ¿Cómo lo agarraron Los pastores a Melche Demitió Sí Los traban Sí Anta Doña Tecla Porque Doña Tecla Era bien amante De llevar los pastores Cada año Cada año Sí Y ahí nos ponemos Allá Allí por la tienda Ahí porque está La Conazupo Allí me acuerdo ¿Verdad? Por ahí Por ahí Y Ustedes iban Tú ahí estías Y también te agarraba La tita y el Bartolo Allá Estaban bien A ti nunca te siguió La tita y el Bartolo Sí Estaban los chiquillos todavía Yo me acuerdo Que estaba con los yo Con Babrán Sí Oh sí Yo me acuerdo Que a muchos Los agarraba La tita y el Bartolo Y no hombre Sí Pero esos tiempos Eran bonitos No No Esos eran tiempos bonitos Cuando la gente Jugaba las escondidas Sí Y yo nos emocionaba Que por qué iba a ver Iba a ver este pastores Ya déjalo Sí Ya ponle el pantalón Ya Ya No ponle el pantalón Ponle el pantalóncita Ponle el pantalón Y la gorra Sí Pero siento que Oh No No se la puse Pues bueno Vamos a cantar El último canto Para que lo lleve A levantarlo ya No pues le voy a poner La sillita Pues sí Porque ya Deberá La sillita De las doscientas Resulta que lo ponga Ya costante Ahorita lo llevo A la sillita O sí Dejela Trae ¿Usted no tiene La sillita De estas comadre No me acuerdo ¿Y ahora se está Revinen Si se sientan Revinen Sí Porque no hay Unión Y por menos Sentadito Yo todo el año Lo tengo sentadito Allá en el cuarto No es que Para atrás Los rodones Porque hace el frío Ahora Vamos a portar Y a belear Al niñito Vamos al portal A dejar Al niñito Con gusto Varemos Amores Y también Mire que un tema Contente Con gusto Con gusto Paguemos Amor Infinito Con que pagaremos Este beneficio Con que pagaremos Este beneficio Con gusto Paguemos Amor Infinito Con gusto Con gusto Buenas noches Buenas noches Señores caseros Nosotros Nos vamos A ver los Corderos Nosotros Nos vamos A ver los Corderos Adiós Y ya Ay que precios Ay pues ya Amén Amén Se levantó Un niñito Dios Ahora dale la colación Ahora si Sales el pollito De colación Andale ¿Qué más ¿Qué más Siguiente A ver los Corderos Al arroz Ror Están viendo Batalla Porque si Le queda Grandecito Este Dale la colación El pollito De colación Pues muchas Gracias Comadre Y le tocó Y me Mi comadre Me dijo Que iba al hotel El mismo día Pues le dije Ya Me invitó A esperarme Pues ya Le tocaba Y el niñito Dele Hasta le dio gusto Pero está Re contenta Si porque Le rezaron Se lo rezó Re bonito Yo ni hubiera Sabido Rezárselo Así como Ella se lo rezó ¿Cuándo Lo va a levantar? ¿Por qué no Se lleva A unas posaciones? Para que Yo también Sí, dale Dale las que queden Acá las otras Acá Ah, yo sí Aquí Como quiera Ya tiene más La otra bolsita Ya se las de allá Sí, dase sin las En la bolsita Mejor a que Venga Yo creo De el hospital A ver cómo Andale Le den bendiciones Miren La comadre Se va a operar ¿Sí le den? Una La señora La comadre Se va a operar Para que oren por ella El viernes Sí, el viernes El viernes El viernes se va a operar Para que oren por ella Y para que todo salga bien Y para que salga bien De la operación Sí, pues ahora que Que me operen A ver cómo salgo Y ya Después levanto Mi niñito Pues sí Ya bien bendecida ¿Por qué? Esperemos en Dios Que sí Porque él va a entrar Conmigo ¿Cuándo va a entrar La cuaresma? Porque en El 2 de febrero Es Es día de la candelaria Ya lo pillé Va a ser el día De la candelaria Lupita ya Cumplir Lupita ya Cumplir años Ya se va a acabar El mes Después del día Ya mucha gente Lo levanta El día de la candelaria Porque ya casi Dicen que es el último día Es el último día Sí, ¿verdad? Sí, es el último día Y está levantando Apenas se sube Usted lo levanta Porque yo ya lo quería levantar Sí, porque ya Ya fue Ya va a ser el día De la candelaria Y ya la tambalita Como si no Lo levanta Toda la semana Así nomás Y siempre Pues ahí Después Es que miren Yo lo quería Pues levantar Ahora Pero como Sí, pero como Mi esposo Pues sale fuera Y pues Ya tenía de días Que no miraba A mis papás Y yo sé que También el niño Eso es importante Y todo, ¿verdad? Pero Pues yo ya tenía Ramos de veros A ellos Y si yo no A este Aprovecho Cuando él me dice Que si me trae A verlos No, yo era Hasta lo menos Tranquilo No, dice que se va Sí, ahora Hasta allá Y pues sí Que lo mire Con ganas De que sí Quería traerme Y por eso Yo aproveché Y por eso No lo levanté Ahora Pero ahora Lo quería levantar Pero Oye Pobrecito El día que Dios diga Como que Era con nosotros No, yo estoy Con el pati Y ellos Ya se le hace El borrucho Con sus hijos Con mis hijos Se junta Bueno Pues despídase Pues miren Hasta con los niños Me van a regalar Que Dios los bendiga Y que estén bien Y muchos saludos Ya saben que De repente Aparezco En los canales En el canal De Juan Aquí estamos No me he ido Porque mucha gente Pregunta por usted Y mucha gente Pregunta por mí Aquí anda No se va De ser lo mejor De la vida Este Y aquí estamos Echándole ganas Que el agua Cállate Y si la miro Si nos hablamos No más que no siempre La grabo A ver Nos hemos visto No más que no la grabo Pero se nos ve Pero ya está caliente La de la canela No ya Este No nos visitamos Igual Pero no Porque no nos salen También Para que no malinterpreten Las cosas Con todos Me hablo Yo Y que tengan Muchas bendiciones Y ustedes también Las echen en ganas Ya saben Que cuando se sientan tristes Pónganse a cantar En que sean alabanzas O a ver que canten Los que están en la cama En un hospital Les deseo lo mejor Y muchas Muchas Fuerzas Y a salir adelante Que estén con Dios Que Dios los bendiga Y adiós Ok Bye Bueno chicas Pues ya voy a despedir El video Y con la novedad De que Lupita No está alguna sorpresa Que me las traiga Que me las traiga Ven chicas Me trajo rosa Y le trajo también Otro a mi mamá Uno a mi Y otro a mi mamá Y después A mi mamá Ya se lo dio Otro Este es para mi mamá Muchas gracias Que yo te Que yo te multiplique A veces no es necesario A veces no es necesario Que sea día de las madres Que sean los cumpleaños Para que nos traigan flores Eso es bonito Uno como madre También merece eso Ya sea el esposo O la hija O quien sea O quien sea O quien sea que nos traiga flores Nosotros estamos bien puestas Bien puestas Muchas gracias Y ya está ¿Ya las agarraste? ¿De la tarde? Sí ¿Sí? ¿Sí trae ya de ceremonia ya? Están bonitas No, ¿verdad? Todavía Mira, qué buen regalo le diste a tu tita No El que lo presentaba ¿Sí le gustaron, tita? Uh, sí, también bonita A mí me encanta Y hasta levantamos al niño Dios, mi hija Sí, pues Ya lo entré Y estaba todo paradito Con tu madrina Alba lo entró Sí Y le cantó Lo terminaron Levantándolo Sí, cuando iba a dejar A la mía Y luego Nos agarré Cuando iban llegando Ellos No, ahí en su casa Pero los vivos Que se metieron Pues ahí Sí Y luego pusieron Los pastores Los pastores también Sí En la televisión Y pues Tal vez les de hoy El besito Porque vemos el bebé El bebé Sí, pues Sí, sí Vámonos No vas a ativar Bueno, chicos Ya te levantaron, mi vida Ya te levantaron, mi amor Dale un besito ¿Cómo estás, mi vida? Ya estás No, no, si Que pues tenía Muchos puntos No, pues No, está bien Está bien contentito ¿Ves cómo está re contentito? Y hasta limpié Limpié la cata ¿Ves cómo está? Tenía de cochino Y ya limpié Ay, qué bonitas Esas pestañotas que tiene ¿Sabes qué? El que los presenta Todo el mundo Ese también Los relámpagos del norte Ese, ese Es el mismo Está bien bonito El que los anunciaba Pues, ¿verdad? Y los relámpagos del norte Y ese Es la misma voz La misma voz Míralo, mi amor Mira, bebé Y luego tu madrina Alma, este Decía Alá, rorronillo Y la lunita Pensaba que le decía a ella ¿A ella? Sí Volteaba Se le quedaba Y luego se le alzaba Las manos Y que él quería Que la alzara La alzara Sí Cuando decía la rorronillo La rorrolla Ay, lunita Carajita, carajita Mi muchacha Dile que yo también Soy la bebé Yo también soy bebé Está bien buenita Su bebé Sí Bien buenita Y bien resueña Sí, sí Es bien dejadita Que la Lilianita Por lo que te dice Sería contada de risuña Es bien resuña Bien resuña ¿Risuña qué? Ay, chicas Pues ya voy a despedir El video por hoy Ya fue todo Lo que dimos por hoy Gracias a Dios Miren, hasta Dios Nos doles eso De levantar, miñito Tenía mi casa cochina Ya ahorita ya Que se fue La comadre me puso a limpiar Y ya limpie Ya limpie Ya recogí Ya tengo limpiecito Porque mañana va a ser Día de misa Y no quiero levantarme A hacer Y hacer Entonces Gracias a Dios Ya tengo recogidito Y pues ya me despido De todos ustedes Que Diosito me las bendiga Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete!